La Comisión de Inicio de Cultura La Comisión de Inicio de Cultura Le informo que estamos cuatro de los siete integrantes Entonces vamos a dar paso al punto número dos Punto número dos, propuesta de orden del día en su caso aprobación Punto número tres, solicitud del ciudadano Eutra Alejandro Prado Pérez, jefe de Arte y Cultura Para que se apruebe la celebración de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitán La Secretaría de Cultura para llevar a cabo el proyecto Mujer y Poeta en los Santos de Jalisco Punto número cuatro, exposición sobre la aplicación de los recursos forrados al proyecto de la Semana Cultural Punto número cinco, puntos varios Punto número seis, caso Punto número tres, solicitud del ciudadano Eutra Alejandro Prado Pérez, jefe de Arte y Cultura Para que se apruebe la celebración de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitán Y la Secretaría de Cultura para llevar a cabo el proyecto Mujer y Poeta en los Santos de Jalisco Muchas gracias Antes de presentar el punto como tal Gracias a la reunión y a los servidores también por estar en la comisión Y les explico pues a continuación esta solicitud Que a mí lo primero que me inquieta y no sé si es correcto Es que la solicitud venga por parte de Eutra Alejandro No sé si es correcto o tendría que venir a tu nombre Yo voy a preguntarle a la noción O sea que tiene Tiene una facultad y Si yo, o sea, si yo estoy generalmente enterado Pues no hay problema, no más porque me llamó la atención Que realmente vienen este tipo de solicitudes a nombre del director Dejado en el finalamiento Pues no, en el partido lo permití Pero para que no haya ¿Verdad? Porque a lo largo de presentar la petición del pleno Pues va a parecer que como antecedente es el que nos va a estar solicitando ¿Verdad? ¿Es que no hay un problema en el proceso? Si quería ni el director ¿Por qué no fue el director? ¿Quién nos fue? Bien, bueno pues esta solicitud Les voy a leer los puntos como tal y como vienen Dice primero solicitamos autorizar las innovaciones del convenio de colaboración Con la Secretaría de Cultura de Jalisco Y de la convocatoria Fondo Jalisco Animación Proyecto Regional Altos Norte, Alto Sur Mujer y Poeta de los Santos de Jalisco Así se llama el proyecto Y es nada más para la zona Como mencionar aquí Altos de los Santos de Jalisco ¿Sí? Dice Segundo Se aprueba aportar por parte del municipio La cantidad de 3.000 metros Que realmente es mínimo Sumada a la cantidad de la Secretaría de Cultura Que nos daría un fondo de Ciento catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos El monto que corresponde a la aportación del municipio Es el proyecto cincuenta y dos A la partida 3.36 Este proyecto es actividades culturales Del recurso de servicio El objetivo es promover la cultura A través de actividades y expresiones artísticas Cabe mencionar que 20 municipios Pertenecen a los Santos A la misma aportación 3.000 pesos Y ese punto y tercero Pues el aporte para las firmas A mí aquí lo que me gustaría Es que nos explique un poquito Mi maestro Cómo se Se llama propuesto O sea, está muy claro Nosotros hay dos mil pesos La Secretaría aportaría el Ciento catorce mil seiscientos sesenta y cuatro Al municipio Y generalmente ¿En qué se aplica esto? ¿Cómo se Se trabaja El proyecto Mujer y Cuarta Los Santos De la visión Claro Gracias por la invitación Así Haciendo Bueno Me agradezco un poquito Al punto que comentaste Y a Alejandro O sea, que sea el asignamiento Cuando se presente A pleno O sea, que va la organización Un saludo La petición que hizo Es de la regla En lo que corresponde Al proyecto Mujer y Cuarta Los Santos De Jalisco Surge a una propuesta De la División de Arquicultura De Petatutlán En reunión regional Alto Sur Alto Norte De que hace Secretaría de Cultura Con las divisiones De Cultura Con regidores de Cultura Con las divisiones Municipales Para temas Que tienen que ver Con la región Se aprobó Y además Que en la cultura Se aprobó El proyecto Para darle Un Es para la ejecución Ahí se dijo Que hay trabajos Que están en silencio Como es el caso De la poesía Pero más La poesía Escritura por mujeres Entonces Se aprobó Y además De la aportación De cada municipio Con mil pesos Secretaría de Cultura También Se comprometieron Con 114 mil En ciertas cantidades El cual se va a utilizar Para el trabajo De recopilación De estos De los trabajos Poéticos Que son Ya tenemos El registro De más de 100 mujeres Los Santos Y más de 400 poemas Y del cual Se va a hacer Una publicación Y un encuentro Regional Con el tema De mujeres En poeta Y ese recurso Se va a aplicar Para la creación De un libro Un libro Una antología De poetas De los Santos Incluyendo Dos municipios Y un encuentro A realizarse En el medio del libro Que es muy similar Me imagino Así es Si me gustaría Pedir Que se especificara En que se va a utilizar Este recurso Porque por ejemplo Nosotros Con el mismo Hemos autorizado Sulte aquí La pregunta ¿Y en que se va A aprovechar Ese recurso? ¿Por qué no se aprovecha En esto otro? Yo les explicaba En la comisión anterior A quienes estuvimos presentes Que me hubiera gustado Que estuvieran La regidora Camilita Y Conchita Que son las Las que tienen Más duda En el tema Es decir Que cuando Tu metes La solicitud Para un convenio Siempre tienes Que presentar Un proyecto Si no presentas Este proyecto Pues no No te lo autorizan Entonces Primero hay que presentar Un proyecto Y luego ya Te autorizan Sí Bueno No te voy a dar Es un proyecto Es un proyecto Para poderlo leer Y se volvió Un proyecto Interesante Este Se Bueno La computación Va a ser única ¿Verdad? Ya no Se importan más Este En el proyecto Yo preciso Hacer algún día De algún libro De cuántos De cuánto tiempo Van a ser Empiezas También Se pide Incluir Hacer una invitación A más personas Que de repente Que no conocemos Pero que tengan De repente Un grupo De poesías Que en este caso Es una Que no se Acordita De gente Aquí De la región Los altos Pero no sé Si hay Con los tipos Que son De ustedes Que se indica Se indica Más personas Que Y sobre todo El tramo Por lo menos Narrativa Pero Sobre todo Para que fuera Un volumen Más Intentivo En ese Que Preguntar También Si hubiera Ya Un tipo De post Que hubiera Visto Por anterior Y Más Hacer Ser Un proyecto O ¿Dónde Lo van a Hacer? ¿Qué De teoría Lo van a Hacer? Serían Las preguntas Que Son muchas A lo mejor De la De titular Hay una Que Objetí No Objetí Perdón Una Emisión Unitaria Al Parquearse En el Proyecto De Mujer Y Poeta Nosotros De Haciendo La Pregunta Era O sea ¿Cómo Saber Quienes Son Hombres Que Haciendo Haciendo Entonces Se Permite Una Convocatoria Se Permite Una Convocatoria Que Con Haciendo Dibujo A lo mejor Y yo Quiero Disparar La Convocatoria De La Convocatoria Cuando La Convocatoria La Convocatoria Esa es una Convocatoria De una Antología De Poetas Mujeres De los Santos De Poetas Mujeres De los Santos Y Y Gracias Y Gracias a la Convocatoria Que Llegaron Participantes Que Que Conocían De mujeres Que Tenían Poesía Pero Si Se Fue Abierto Y La Dirección De Publicaciones Es la que Está Encarregada De la Publicación De 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 Antología Es una Antología Que Se va A Presupostar En base A Los 100 Por 100 Mil Más A 100 Mil A Aportaciones De Y Lo Del Cuento ¿Y cuándo salió esa convocatoria? Esta convocatoria Llegó El 10 De Julio De A 11 De La Mañana No Se Fue Un minuto No No Esto dice Que son Dos Cosas La Que Se publicó Si Si Se 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 Y La fecha De Diciembre De La Conocatoria ¿Cuánto Tiempo Tuvieron Para Este Dicie Híjole Este Trabajo Fue Que Arrancó Con La Última Región Con La Última Región Reginal de Cultura Pero Hace Cuatro Mesis Conocimos A la Tarea De Descarga Yo Les hago Llegar A la Participación A las 17 Mujeres Que Llegar O ¿Se le gusta la cultura, se le gusta el poema y poder empezar a visitar tanta gente que tenemos y ya nos estamos? Y la discusión, porque el problema es que ahí están realmente necesitas. Sí, son 17 puertas. ¿Cuántos más tenemos? Y que se enteran, ¿cuánta gente no se entera de lo que se va a venir? Entonces, es eso. Pero sí tenemos 16, y la poeta, que yo me gustaría, y no estoy en el tema, pero hacer un evento para la poeta Pardo Rebeca. Pardo Rebeca fue reina, pero para mí no se le conocía notablemente por el logo de la presa, de la forma en la que se maneja. Pero hay dos libros de ella, hay unos cuentos que no encontramos, o sea, fue una polífera escritora que murió joven, nació a Guadalajara, pero los dos libros que esperamos conseguir tienen crítica de River Science, por ejemplo, el que lleva nombre de la biblioteca de cuadros, tienen crítica de Guainuelos, tienen crítica de Artemio, o sea, tienen crítica de cuatro grandes cuadros de revistas. Entonces, merece, merece que rescatemos más la obra de Barre Verde, y darle un, hacer algo, cualquier evento, un homenaje o algo, a raíz de este tema que se hizo. Yo creo que sería interesante incluir en este, en este, las obras poéticas que tenemos aquí. ¿Cuántos libros piensan dedicados? ¿Cuántos libros piensan dedicados? ¿Cuántos libros piensan dedicados? No, 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 sí, acá, no, 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 poquitos, mal, no, 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 poquitos, mal, no. ¿Cuántas escuelas o cuantas secundarias tenemos con biblioteca? ¿Cuántas escuelas tenemos con biblioteca y empezar a promover el ingreso de la cultura de los poesías que tenemos o que realmente promover? Y aparte es una revisión, una ampliación de la edición y también les comento, a raíz de este trabajo en el periodo de poesía que desarrollamos en la biblioteca, nos dimos a la tarea que aparte de estas 17 poetas, podemos intercuntar a todos los poetas. Y hacer un convenio y ver la forma de hablar de programas, de una manera doméstico-digital, hacer la edición y la publicación, verá por ser el tema, cómo se interese a un convenio, a raíz de este trabajo. Una experiencia sexual, o sea, habla de hacer un reconocimiento a un reconocimiento. Yo me quedo con este. Hacemos el reconocimiento y se gasta, no sé, poquito o mucho en hacer un reconocimiento económico y que la gente lo vea. Y yo creo que sería el mayor reconocimiento. Hacer publicarlo, hacer un concurso sobre esos poemas en las escuelas, no sé si no, así si le da realmente ese reconocimiento a la persona que escribió los poemas, a un posmorte, pero si hay un reconocimiento que la gente lo conozca y lo reconozca. Porque cuando hacemos un reconocimiento de, ay sí, esto fue, y hacemos el papelito, o lo que sea, se queda en ese momento. Pero si lo hacemos como concurso, tendremos todavía un reconocimiento, que la gente lo reconozca, que vea, que escuche y lo reconozca, y ahí sintiamos una reconoción. Sí, pues ya era un plan de difusión, un plan de reconocimiento, que no nos sucede nada en eso. Una reconozca en el placer del papelito. O sea, cuando ahora, cuando ahora, yo creo que así, me gustaría un proyecto como que quede sentado ahora. Sí, no, en todo lo que me enteras, no sabemos qué es lo que vamos a hacer como conocimiento, pero el taller de poesía de la biblioteca puede llevar su nombre, y eso conlleva, porque este taller ya va a empezar a visitar las escuelas. Muy bien, o sea, eso me refiero, que no quede en la base de la biblioteca. Entonces, estamos de acuerdo en abordar dos cuestiones antes de eso, pero creo que no vamos a ver el cabello de 2016. Yo creo que estaría bien cabello, para no preguntar, pero tú preguntar aquí. Yo creo que sí, sí, es interesante, Francisco, que tuviéramos, primero, ya, bien definido, este, primero, es, mi permisión, cuántos tomos se van a hacer. Si nos dices que van a hacer 50 libros, ya no tengo, pero si la pregunto, por lo que es necesario, es que tiene que ser así, parecísima, porque una publicación es 6 libros, mil libros, 2,000, 3,000 libros, o 10,000, no sé, no sé, porque entonces tiene que corresponder con la cantidad de escuelas. Así es, entonces, definitivamente, yo creo que no sé que un libro, una fundirante, un libro, vamos, de este tamaño, de unas dos cifras sopas, anda en una biblioteca, perdón, en un impresario de Guadalajara, anda en 30,000 pesos. Entonces, yo digo, bueno, con todo ese dinero que vamos a recibir, hasta cuánto podemos hacer y cuánto es que uno. Entonces, para, sí, claro, me voy a hacer la propuesta, yo, más completa, con todo el cabello, que lo aconseguir, hasta es una edición. ¿Y ahora le está guardando información? Sí, para poder aprobar el cabello, para no, no le va a dar información, completa, esa pregunta, sería, yo, básicamente, debería que fuera la, esa es una primera edición, ¿cuántos tomos van a tener en esa edición? ¿Cuánto va a ser? Sí, eso, ¿cuánto? ¿Cuánto está costando el diseño? Están buscando ver, caritos, los que son de, corrección de estilo, y lo que es el costo de la impresión, sí. Exacto, sí, claro, porque sí, lo vamos a intentar, entonces, ¿quién está a favor de aprobar puntos, pues, a favor de aprobar su mano? Sí, bien, eh, sí, es un convenio, 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 pero, como refiero, no, esto es un, esto es un, esto es un, esto es un, esto es otro, lo que se ha conturado, ya creo que lo analizaron, no hay más. Sí, y les informo, pues, que se integra, el cachete que vuelve a dar gusto, porque, de hecho, les mencionaba yo, que tú eres una de las más interesadas en, en qué se imprime, está el, entonces, qué bueno que estás aquí, porque. Tengo la oportunidad de promoverlo. O sea, eso es lo que ahorita les decía, de ver la manera de que realmente se haga, de que de semillas se haga. Claro, no, 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 no. Entonces podemos pasar al punto siguiente. En posición sobre la aplicación de los recursos otorgados al proyecto de Semana Cultural. Muy bien. Una de las dudas que me instruyó en la comisión del jueves pasado era que hemos estado buscando convenios con el Estado y luego desde hace ocho días, o 18, era con la Federación. Para un mismo evento, entonces sabemos que el fondo ha crecido bastante y ahora las dudas se resta, ¿verdad? Con este, el Camerita también estaba muy interesado, me da pena que no esté, pero igual no lo he comentado. Sí, y bueno, ya está muy recorrido. Bien, entonces, a lo que voy aquí es que, pues, una de las cosas que nos interesa es que nos expliques cómo se va a aplicar en esa semana, por qué buscar tanto un recurso federal como un estatal. Sí, bueno, pero ustedes comentaron eso, que por qué, que si no se podría sacar a tu ley para tus eventos o distribuirlo en las delegaciones a través de un evento similar. O sea, presentó el proyecto y lo tenía que ser el mismo proyecto para los dos, ¿no? Entonces, yo, la verdad es que la casa del museo necesita muchísimas cosas. De esta partida, no se puede poner algo para que el evento sea en el museo, pero aprovechar, de los eventos que va a ser, aprovechar, y no se puede poner algo para integrar uno a la mitad de los dos. O no se puede. De este recurso no, porque es para el evento. Y ahorita estábamos, dicen que no hayan empezado a revisar, y tenemos ahí una cantidad que ya vamos a usar para no ser, no hay mucho, son 27 mil pesos. Pero algo de poquito, de poquito, y vamos a hacer unas cerdas que todavía no hemos puesto con la señora Tudor. Yo a veces me aprecio algo, sobre todo, que si ya existió, no podíamos decir algo, entonces, si se van a hacer mamparas para allá, y no se van a hacer mamparas para acá, algo que ya vaya a clientar antiguo, ¿verdad? O sea, si se va a poner algo, y es, y se metieron los dos proyectos, algo que ya vaya a clientar para nosotros, de lo que necesitamos. Sí, de los dos proyectos que se vendieron, uno es el de animación cultural, y el de la gente. No, los dos son la... Los dos son para la sanidad cultural. Y el mismo proyecto que usamos para resaltarlo en general. Pero cuál es el otro, uno es el de los tres, que es el de los dos para el festival cultural. Y el otro también, el festival cultural. Sí, la animación, ese es el de animación, el programa, el programa de resaltar, se llama, es el programa de animación cultural, que está dividido, como es como el 30%, es para ya la tercera o cuarta edición del festival de teatro, que se hace en septiembre. Y pues es un complemento de un verso. Y el complemento es para el programa de patrimonio cultural, de comunidades de raíces, y de un patrimonio. Porque ya se arrancó en la parte de luquillas, y que se va a ir recorriendo las delegaciones, y las instituciones que... Entonces, ¿ahí son 50 mil pesos? No, hay uno de 400 y otro de 500. El de 400 es el gobierno del Estado, 340, el caso de 400, y los dos, 500, en el gobierno general. Era para el evento de... entre septiembre y octubre, los dos. Los dos sobran las mismas fechas, y para el mismo evento, la intención de ver con usted cómo, si ya se proyectaron los dos para lo mismo, de qué manera vamos, si lo íbamos a sacar, lo que ya tenemos que proyectar, porque ya está proyectado, ya está proyectado, ya está ya que se va a pasar. Sí, pues el de Checao, los de Jalisco, son 70 y tantos mil, el de Jalisco. No, aunque si aprobamos uno, son tres que se han aprobado. No, pero bueno, y el del federal son, el dinero exacto que nos llevó, son 321 mil 600 pesos. Más lo de nosotros. Es el 10 por ciento. Un poquito más vamos a poner 37 mil, que suma 377 mil. Ese es el estimado. ¿Ese es el federal? No, el federal nada más es el federal. Ese es el federal. Sí, porque es el 10 por ciento. Y el otro era una tercera parte. La animación cultural. ¿El proyecto es el mismo? O sea, ¿una vez es un recurso estatal y otro es el proyecto del mismo? No, no. Son dos cosas diferentes, si no, no lo hubiera aprobado. O sea, lo vamos a aplicar en las mismas fechas. Ah, eso es. ¿Qué eran las distintas fechas? Sí, pero son diferentes. Son diferentes. Bueno, lo que es el recurso estatal, pues son 70 y tanto, todo tiene una cierta cantidad. Pues el 37, el 75. De ahí, el 24 mil más el 10 por ciento, nosotros, el número municipal, es para el tercero, el tercero, el tercero, el tercero, el tercero, que ya es una comunidad de 4 o 5 veces que se han participado para los grupos locales. Sí, porque tenía tanto de dominas, tanto de enfermar, que ya no sabían ya, para hacerse algo, que es la cultura de él. Y al menos lo decía, es simografías, por eso, mi inquietud, que ya se están haciendo los dos, y era otro aparato, para, o sea, porque ya se estaban haciendo los dos, y dice, está cambiando la cantidad para los buses, para los buses. Entonces, eso de los cambios. ¿Esto es uno de septiembre, la de la lista de septiembre, o en érica? Bueno, es el, arrancamos con la de la lista de la época, el 20 al 30 de septiembre, al 30 de septiembre, ¿es el 30 de septiembre? ¿O qué es? El 20 de septiembre. Sí, pero ¿el 20 de septiembre? El 20. Ah, es el 20. Es que, yo no recuerdo que hacían la sesión de los diputados, para ellos que la pasen, que la pasen de la plaza, de la sesión solemne de diputados extranjeros. ¿Por el aniversario que no sé si qué año lo había escrito? ¿Y lo era? Sí. Pero fue porque era unos... Cuando yo estuve con José Eduardo, ¿y por el año pasado? No, no sé. No sé. No sé. No sé si es por cierta partida. ¿Cuántos cumplimos? ¿130 años? ¿Cuántos años es un cumple? ¿127, no? Son... Fé para los... 1883... ¿136 años? ¿137? Sí, es que el año se ve como... ¿35? A mí me lo puedo decir que cada 100 puede ser 30. Yo creo que también puedes poder... ¿36? Sí, es que si no, sí... ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto fue eso? ¿En montar? Sí, sí, sí... Bueno, si bien cuando ya llegan con los ingresos, pagan el todo, el Congreso. Ahí le costó mucho. Sí, sí, sí. ¿Cuánto fue eso? ¿Qué año fue? ¿Cuánto fue? Yo fui de 2012-2015. Esto debe ser de 2014. Gracias. Ahí está, eran 300 ciudadanos, casi 400 ciudadanos. ¿Y esto fue federal o estatal? ¿O de los otros? ¿El estatal? ¿Este es el federal? 85 mil el total, porque es la proporción del municipio. ¿Este es el federal? Ah, no, espérate, ese es el... ¿Aprobamos? No, aprobamos los 12. Uno lo presentaste, yo te lo presenté yo. Este es el que yo presenté. Y este ha perdido y activado, ahorita hay más. El federal. El federal. Ahora va a estar en el programa. Esa es la... Mi punto va, ya va a estar en el programa. Y ahí está la cantidad. Exactamente. Sí, entonces, en todo, gracias. El de... Sí, el de... El de... Quienes se apartaron, entienden. El de... Madre... El de... El de... Y ese es el estatal de... El de... Aquí está el segundo proyecto. Para el festival. Contará con la cantidad de 377 mil 500 pesos. Más que... Ajá. De los cuales este municipio importará 37 mil 750. Equivalentes al 10 por ciento. Y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Destinará la cantidad de 339 mil 350. Ahí está. Ahí está. Está militar. Ahí está militar. Pero, ¿qué hace ser que presentamos a los ciudadanos? ¿Cuál fue el total de ese? Mira, de... El total... El total... El total total es de 377 mil 500. Donde... El municipio pone 37, 750. Y lo federal pone 339 y 750. Debería poner 36, 750. Debería poner 36, 750. Es de 200. En el dictamen dice... No, son 300 y 300. Sí. O sea... El 10 por ciento son 400. Pero para... Ahí está acá los eventos. El 10 por ciento. Ya, lo autorizamos en esta parte. Y esta parte es así. Porque ese es el federal. Ese es el de nosotros. Aquí dice que trae un pueblo. Sí, pero... Sí, pero... Ahí mismo debe de estar. ¿Fue el mismo bien? Sí. La cultura de los ciudadanos realizó es el se destacar. Pero hay otro. Hay otro. Sí. Sí. Y ahí está. Ahí va a estar. ¿Se aprueba por cada parte del municipio 42, 141, y una equivalencia del 32%? Ese es ese. Eso es ese. Pero antes, cuando los editores de la cultura se los forman. Exacto. Dice, comunidad, ¿sí? Diriendo el patrimonio cultural. Ese que tener el patrimonio cultural aportará la cantidad de 51,000, 500. ¿Cuántas? 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 No, no, no. ¿Semana de Teatro? ¿Escena FES? No. ¿Escena FES? ¿Escena FES? ¿Escena FES? Semana de Teatro B. Semana de Teatro 2019, escena FES II. Ajá. Secretaría de Cultura aportará la cantidad de 33,969 pesos. ¿Escena FES? ¿Escena FES? Escena FES II. ¿Y qué es? ¿Escena FES II? ¿Escena FES II? ¿Escena FES II? Pero no es que estemos ayudados, no, es que hay una cantidad más alta, por eso no lo suponemos, por eso es que no, no, pues ahora sí podemos usar algo más grande, por eso, es que va a ser un punto, o sí, pues sí, podríamos hacer algo más grande, o sea, ese ya no puede, ese ya no funcionó, sí, sí, hay otro, hay otro de la piedra de la piedra de la piedra, no va a ser un sitio más grande. Gracias. Gracias. Ay, conchita, te pongo a estar con una. Aquí está. Te pongo a estar con una, una coquita, claro, no, gracias. Es este. Sí. ¿Mayoso? Mira, este es el 20 de mayo, es este. Participar en el programa Profes 2015, la Universidad de Comunidad. Es este. Gracias. 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 Fíjate, entonces nos confundimos pues porque aquí dice nada más que se otorguen el permiso para que este municipio participe y el otro que aprobamos el transición anterior nos ha aprobado el convenio que está firmado. Entonces es un acuerdo presidencial. Sí. Y el que realmente contaba, ¿quién está haciendo el convenio? No, sí, por eso le dijimos que es un fondo muy alto. Sí. Yo para eso dije, pues hay que hacer la comprensión. Es que lo que decía, ¿en dónde era? Que se atrocesaban que se cierran las luces para, para recursar. Y en el otro estado de conveniencia. Lo que pasa es que cuando decía el permiso era con la Secretaría del Estado. Y ya el convenio era con la generación. Ok. Con cultura. No, 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 no. Porque no iba a mandar algo. O sea, le decían, vamos a hacer el estado, pero lo que le decían. Ahí está el titular. Muy bien. Sí, además ahora lo está mal. Perfecto. Sí. Pongan una fecha y luego presento el programa del festival. Sí. Sí. Porque hoy tengo la reunión, creo la última. Ya de final que nos traigan una locación. ¿Te parece que unos 15 días no más en el chico? La verdad es que aquí no pasa solo en el chico. 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 No sabemos desde como hay o bien. No estamos en el chico. No estamos en el chico. No tenemos esas dudas de los dos lados. Por aquí estamos. No. Sí. No vamos a tener la fecha ahorita, pero programate para alrededor de los 10, 10, 15 o más tardar. Este, porque, para que estemos todos los residuos. Porque también en Carmelita está muy interesante. ¿Y quién más faltó? No. No vamos a poner el centro o es que meditate? Si. Un 400.000. No puedo decir que se nos espera. No lo sé, no lo sé, no lo sé grants. Wasismo Añabeos casi ningún punto. No. No hay conclusiones. Entonces lo vamos a el punto, siguiente como no. 12 horas el viernes 12 de julio de 2019 estamos por trasladar esta comisión de para escampar